Buenas tardes, vecinos y vecinas. ¿Se escucha bien? No. ¿No? Vamos a darle un poquito más de voz. Venga. ¿Vale? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy estamos aquí, es una tarde importante, una tarde donde vamos a presentar oficialmente a la candidata a la presidencia de la isla de Bobadilla Estación, como todos sabéis, nuestra compañera Vicky Real. Una tarde importante e ilusionante, porque así la conforma la candidatura a la isla de Bobadilla Estación, a la presidencia, la conforma una mujer joven que viene a darle un aire fresco a Bobadilla Estación, una mujer que está preparada, muy preparada, que va a dar lo mejor de sí, de su conocimiento y lo va a poner a disposición de todos los vecinos y vecinas de la isla y una mujer comprometida también con los ideales socialistas y por tanto creo que tenemos, creo no, estoy seguro que nos presentamos en Bobadilla Estación con la mejor candidata posible a la presidencia de la isla de Bobadilla. Además también tenemos la suerte de contar con ella en la propia lista de la candidatura del PSOE de Antequera, por tanto es un orgullo estar esta tarde aquí y dar la bienvenida y presentar este acto de presentación de Vicky, este acto oficial. Mirad, Partido Socialista hemos venido de unas elecciones a nivel ámbito nacional donde hemos sacado unos magníficos resultados y aquí en la de Bobadilla Estación también hemos sido la primera fuerza, hemos sacado 241 votos, hemos más del doble con la segunda fuerza más votada y por tanto el respaldo de todos los vecinos y vecinas una vez más al Partido Socialista se ha demostrado en la urna y estoy convencido que el próximo 26 de mayo con el apoyo de todos los compañeros y compañeras con el trabajo que venimos realizando y con la fuerza y las ganas y la ilusión que le está poniendo victoria real, pues los resultados van a ser todavía más esperanzadores y muchísimo mejor. Mirad, venimos de unos años donde la ela de Bobadilla no ha recibido el impulso que necesita, ¿verdad? Es una ela que está estancada por una gestión que no se ha llevado de la mejor forma posible y ese estancamiento es por lo que también Victoria, en muchas de las conversaciones que hemos tenido, pues también se han comprometido a darle ese impulso que tiene la ela de Bobadilla. El PSOE, como sabéis, es un partido con vocación de gobierno, lo ha demostrado, ha estado gobernando en todas las administraciones y por tanto un gobierno socialista aquí en la ela de Bobadilla también es beneficioso porque ya lo hemos hecho antes y ahora me voy a referir a la compañera Encarna, lo hemos hecho antes y lo vamos a volver a hacer después del 26 de mayo. Y he dicho que lo hemos hecho antes porque Bobadilla, cuando más infraestructura y más cosas se ha dotado a Bobadilla Estación ha sido con gobiernos socialistas y aquí quiero hacer un inciso y quiero reconocer la labor de Encarna Martín, una gran socialista, compañera, que ha estado de alcaldesa pedania muchos años, que ha hecho mucho y bien en Bobadilla Estación, que no dudaba en levantar el teléfono y llamar a Sevilla o donde tuviera que llamar para traer lo mejor posible a Bobadilla Estación y al día de hoy todavía los vecinos y vecinas se lo están reconociendo y es muy valiente, es muy valiente y generosa porque ha entendido que su momento también ha llegado y ha dado, ha dado un paso al lado, un paso al lado para pues que se renueve esta candidatura y ahí pues ha entrado Vicky que por tanto la verdad que he de agradecer toda la labor en Carna, toda la labor que ha desarrollado en todos estos años y tu generación y compromiso que yo sé que va a estar también y va a seguir en la medida de lo posible pues ayudando al Partido Socialista en Antequera y también aquí en la Hela de Bobadilla. Y mirad, y esto es una cosa personal, cuando yo entré al Partido Socialista en Antequera de las primeras personas que me recibieron fue en Carna Martín y cuando llegaba a unas elecciones, nosotros coincidimos en una cosa que nos gusta mucho, el trato personal con la gente y en las campañas nos lo pasábamos muy bien con el puerta a puerta y ella siempre lo dice, yo fui la que te enseñé a ti a hacer bien el puerta a puerta porque no todo el mundo sabe hacer el puerta a puerta, ¿verdad? como en Carna lo hace y por tanto ha sido siempre una compañera que me ha ayudado y me ha enseñado muchísimas cosas. Mirad, Vicky aparte de ser la candidata se ha rodeado de un grupo también de personas comprometidas, que están comprometidas, que quieren dejar lo mejor de sí mismos, de dar lo mejor de sí mismos para ponerlo a servicio de todos los vecinos y vecinas, con compromiso y con vocación de servicio público, ¿verdad? que eso es lo importante, tener vocación de servicio público, está Pepe Río, está Sergio Cortés, está Celia, está Joaquín, Juan Otero, Paco Real, Soledad y Encarna, por tanto es un equipo que lo encabeza Vicky pero que también están los demás compañeros comprometidos que mezclan juventud con experiencia que creo que es el binomio que funciona a la hora de gobernar y por tanto Vicky te deseo lo mejor, te deseo lo mejor, yo sé que vienes a la política no a servirte de ella, sino a servir a tus vecinos, no te hace falta venir a la política para ganar dinero porque tienes tu trabajo y buen trabajo y eso debes reconocer y tampoco vienes a la política a ganar dinero ni a cobrar grandes suerdos como se ha estado cobrando en estos últimos años aquí en la ELA. Por tanto yo creo que los vecinos y vecinas te van a mostrar tu apoyo, vamos a estar contigo trabajando duramente para conseguir los mejores resultados y lo que te auguro es unos buenos resultados, mucha fuerza e ilusión y estoy seguro que vamos a ganar el próximo 26 de mayo. Por tanto muchas gracias por asistir a este acto y como somos cuatro los que vamos a intervenir no me quieres extender más y le quiero dar paso a mi compañero y amigo Cristóbal Fernández que es responsable de acción electoral en el PSOE provincial y cuando quiera Cristo pues toma la palabra, muchas gracias. Bien, pues muchas gracias compañero Kiko y futuro alcalde de Antequera. Le decía antes de empezar el acto que solamente faltan 17 días, Kiko, para que seas el nuevo y flamante alcalde de Antequera. Compañeros y compañeras de Antequera, de Bobadilla Estación, compañeros todos, es para mí un placer poder acompañaros y compartir este acto con todos vosotros y vosotras. Quiero saludar a Vicky, a Victoria, a nuestra flamante candidata, aquí a la presidencia de la entidad local autónoma de Bobadilla Estación, a todos los miembros de la candidatura que la acompañan a ella aquí para la ELA, también al resto de compañeros y compañeras de la candidatura de Antequera y también a Tatiana, nuestra compañera candidata socialista a la alcaldía de Alameda que también ha querido acompañarnos esta tarde. Así que un saludo a todos y a todas y daros las gracias por permitirme estar aquí con vosotros esta tarde en un día importante, porque hoy es un día importante para Bobadilla Estación y es un día importante para el Partido Socialista, porque esta tarde no estamos presentando aquí una candidatura más. Hoy estamos presentando aquí, sin duda alguna, la mejor de todas las candidaturas que se van a presentar a las próximas elecciones municipales en Bobadilla Estación. Estamos convencidos de ello y el resultado, el próximo día 26, así no lo dirá. Mirad, se palpa además esta tarde aquí buen ambiente, ¿verdad? Tenemos una buena tarde, hace una buena temperatura, veo caras de expectación, unas caras bastante alegres, caras de esperanza, de que todos sabemos de que nos espera un futuro mejor y es que en los últimos días la inmensa mayoría, yo diría que todos los socialistas de España, de Andalucía, de la provincia de Málaga, también de los socialistas de Bobadilla Estación, estamos contentos. Yo por más que lo intento desde el pasado día 28 de abril, no consigo que la sonrisa se me quite de la cara, ¿verdad? Estamos contentos porque lo hemos conseguido, porque después de muchísimas dificultades, 11 años después, el Partido Socialista Obrero Español ha vuelto a ganar las elecciones generales en España. Y mirad, quiero lógicamente en este comienzo de mi intervención, que voy a intentar también de ser bastante breve, dar las gracias a los vecinos y vecinas de Bobadilla Estación, que de forma masiva se acercasteis a las urnas y podisteis votar el pasado día 28 de abril. Y quiero dar las gracias muy especialmente a los 241 vecinos que cogisteis la papeleta del Partido Socialista y apoyasteis, por lo tanto, nuestra candidatura y habéis contribuido a que vayamos a seguir teniendo en España un gobierno de progreso, un gobierno que luche contra las desigualdades, un gobierno presidido por nuestro compañero Pedro Sánchez. Aquí, el Partido Socialista ha triplicado prácticamente en votos, en número de votos, al resto de partidos políticos que concurrían en las últimas elecciones generales. Y ahora, compañeros y compañeras, amigos y amigas de Bobadilla Estación, toca rematar la faena. Hemos hecho una buena faena, hemos tenido un buen resultado el pasado día 28 de abril, pero toca rematar la faena el próximo día 26 de mayo, con un buen resultado en las elecciones municipales y con un buen resultado aquí en Bobadilla Estación. Y yo estoy, compañeros y compañeras, absolutamente convencidos de lo que aquí va a ocurrir, porque aquí hemos hecho los deberes. Tenemos una nueva candidata, tenemos una nueva y extraordinaria candidatura, tenemos el apoyo del partido en Antequera, tenemos el apoyo del partido en la provincia, tenemos el apoyo del partido prácticamente en toda la comarca, tenemos un nuevo proyecto político que ofrecemos a los vecinos y vecinas de este pueblo, y muchos vecinos y vecinas os van a apoyar que no están esta tarde aquí. Por lo tanto, compañeros y compañeras, querida Victoria, no tenga la más mínima duda, ya sabéis lo que va a ocurrir aquí el próximo día 26 de mayo. Victoria y el Partido Socialista van a ganar las elecciones municipales en Bobadilla Estación. Que no le quepa a nadie la más mínima duda. Y vamos a ganar las elecciones porque Bobadilla Estación lo necesita, porque Bobadilla Estación lo merece, porque todos los que estáis aquí presentes y muchos otros que no nos acompañan esta tarde lo saben exactamente igual que vosotros y vosotras. Bobadilla, después de cuatro años de gobierno de la actual presidenta de la ELA, está paralizada, completamente paralizada. Bobadilla Estación está estancada y este municipio, este pueblo, Bobadilla Estación, necesita un cambio. Bobadilla ha tenido en estos últimos cuatro años prácticamente un gobierno ausente, un gobierno conformista. y no han sido capaces en los últimos cuatro años de llevar a cabo ni de desarrollar ningún proyecto importante, verdaderamente transformador de esta entidad local autónoma. Podemos decirlo alto y claro, y todos los presentes lo sabéis perfectamente, Bobadilla Estación ha perdido los últimos cuatro años. Y es momento, por lo tanto, de cambio, momento de recuperación y momento de apostar por una nueva presidenta al frente de esta ELA. La actual presidenta no ha sido capaz de aprovechar las oportunidades una vez que se consiguió el hito histórico de que esto fuera nombrado, constituido, reconocido como entidad local autónoma. Hoy podríamos preguntarle a la presidenta de la ELA que fue de alguna de sus principales promesas con las que engañó al pueblo hace cuatro años. Bueno, ¿dónde está esa cooperativa textil que decían hace cuatro años que iban a constituir aquí en Bobadilla Estación? ¿Dónde están esos famosos 200 puestos de trabajo? ¿Se acordáis, no? A mí me lo han contado, ¿verdad? Que prometieron 200 puestos de trabajo hace cuatro años aquí. ¿Dónde están esas promesas y esas realidades? Pues en ningún sitio, porque evidentemente no han sido capaces de trabajar, no han sido capaces de aprovechar el tiempo, no han sido capaces, por lo tanto, de sacar las mejores oportunidades para todos y para todas. Y de Bobadilla Estación y de la actual presidenta de la ELA, prácticamente solamente cuatro años después solamente sabemos dos cosas. Las dos únicas cosas que hemos sabido y que hemos conocido estos cuatro años a nivel provincial o a nivel autonómico son dos. La primera que tiene un buen vestuario, un buen vestuario con muchas chaquetas. Y le viene bien la chaqueta del pava hace cuatro años y ahora le viene magníficamente bien la chaqueta del Partido Popular cuatro años después. Y yo creo, sinceramente, que quien cambia de chaqueta y quien va presentándose a las elecciones por un partido o por otro es porque no tiene ideología propia, porque no tiene convicciones propias, porque le interesa mucho más sus intereses particulares y personales y, por lo tanto, no le interesan convenientemente los intereses generales de los vecinos y vecinas. Y, bueno, lógicamente es normal tener un buen vestuario y tener muchas chaquetas porque lo otro que se sabe de esta presidenta durante los últimos cuatro años y que nos hemos enterado en Andalucía entera, ya hacía anteriormente alusión Kiko a ello, ha sido el pedazo de sueldo que ha estado cobrando durante los últimos cuatro años al frente de la ELA sin haberselos merecido, sin haberlos trabajado y sin haberle traído el bienestar necesario al conjunto de los vecinos y vecinas de este pueblo. Por lo tanto, ha llegado el momento, y tenemos que aprovechar la oportunidad, ha llegado el momento de cambiar, de iniciar una nueva etapa en la ELA de Bobadilla Estación y de confiar el Gobierno a personas comprometidas, personas jóvenes, personas preparadas, cualificadas y con ganas de dar lo mejor de sí mismos para sacar adelante a este pueblo. Tenemos un PSOE renovado, tenemos un PSOE ilusionado, un PSOE comprometido y un Partido Socialista que al frente de la ELA de Bobadilla Estación se va a caracterizar por tres cuestiones fundamentales. Por trabajo, mucho trabajo, mucha dedicación, mucho estar al pie del cañón las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Se va a caracterizar el Gobierno Socialista de Victoria aquí por la transparencia, por la enorme transparencia, para que todos los vecinos y vecinas sepan exactamente cada euro que invierte y que gasta el municipio de Bobadilla Estación, para que los vecinos y vecinas puedan participar también activamente, tengáis voz y voto, y podáis, lógicamente, proponer y sugerir distintas medidas e iniciativas para que Victoria, con ella al frente, se puedan llevar a cabo. Y en tercer lugar, se va a distinguir el Gobierno de Victoria por la igualdad de oportunidades. Vamos a dirigir la ELA con igualdad de oportunidades para todos los vecinos y vecinas de este pueblo, sin distinciones de ningún tipo, para los que voten a Victoria y para los que no la voten. Ella va a gobernar para todos y para todas. Que nadie tenga la más mínima duda. Y termino ya. Otra de las razones, una de las principales, por las que hay que apostar y por las que hay que votar al Partido Socialista y a Victoria el próximo día, 26 de mayo, para dirigir la ELA de Bobadilla Estación, es porque es una magnífica candidata. Es una candidata joven, una candidata preparada, comprometida con su pueblo, es funcionaria, lo ha comentado con anterioridad el compañero Kiko, ella tiene trabajo, trabajo de por vida, un buen trabajo, y no necesita la política para vivir ni para comer. No viene a servirse de la política, viene a servir a los vecinos y vecinas de Bobadilla Estación, y ella lo que viene es a entregar los mejores años de su vida al servicio público y al servicio de todos los vecinos y vecinas de este magnífico pueblo que es Bobadilla Estación. Así que estoy convencido de que Victoria es ya el presente y sobre todo el futuro de Bobadilla Estación. Así que os animo a todos, compañeros y compañeras, a que nos movilicemos, a que vayamos a las urnas, que vayamos a votar y que el próximo día, 26 de mayo, todos votemos futuro, todos votemos progreso, todos votemos PSOE, todos votemos a Victoria para ponerla al frente de Bobadilla Estación. Ánimo y adelante. A continuación, le dejo la palabra, ni más ni menos, que a nuestro secretario general del PSOE en la provincia de Málaga y parlamentario andaluz, José Luis Ruiz Espejo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Cristo. Cristo lo llevamos para que nos anime los mítines. Lo habéis visto como es una de las personas que mejor saben entonar, explicar las cosas que la gente quiere oír en un acto de este tipo, que es para hablar de política, de futuro, mirando también a las cosas que se han hecho y con mucho conocimiento de la política y de la gestión y de aquellas cuestiones en las que se trata o en el pueblo en el que estamos, como habéis visto, con amplia experiencia ya y que, como sabéis, al tiempo que estuvo en Fuente Piedra, uno de los alcaldes mejor recordados en Fuente Piedra. De allí venimos esta tarde, de acompañar también a los compañeros de la zona, presentando proyectos también de futuro. Y gracias por estar aquí a todos los que habéis esta tarde querido acudir a este acto que hemos querido convocaros para explicar las cuestiones que el Partido Socialista quiere hacer aquí en Boda Estación para los próximos años, las personas que han querido colaborar en este proyecto para mejorar su pueblo, mejorar su entorno, mejorar y hacer avanzar hacia el futuro las condiciones en las que viven sus paisanos, en las que vivís todos los que os encontráis aquí. Así que gracias a todos los que nos habéis querido acompañar en este gran proyecto para Antequera y para Boda Estación. Y la verdad que a mí se me hace un poco raro empezar interviniendo aquí y que no nos haya presentado en Carna, porque, como sabéis, en Carna Martín, muchos años en Carnili, ha sido la persona referente en la entidad local, ha sido la persona referente del Partido Socialista en Boda Estación y ahora está acompañando a este grupo nuevo de gente de Boda Estación que, digo, están tirando del carro del proyecto. Así que, en Carna, gracias por todos esos años dedicados a Boda Estación, dedicados a mucha de la gente que necesitaban tu apoyo, que necesitaban tu respaldo para cualquier cuestión. Ha estado atenta a muchas cosas y a muchas personas de Boda Estación. Gracias. Y gracias a Vicky que toma ese relevo y que tiene, bueno, un gran ejemplo. Así que apóyate en el ejemplo de Encarna, sé que lo estás haciendo, porque te irá bien, ¿no? Y te dará siempre buenos consejos. Además del grupo de gente del que te has rodeado, gente que conoce bien Bobadilla, que conoce bien las necesidades que tenéis y que saben exactamente hacia dónde debe ir Bobadilla para mejorar especialmente todas aquellas cuestiones que necesitáis para vivir mejor y para tener más oportunidades de futuro. Y mirad, bueno, Kiko, ya lo habéis conocido, es el candidato que presenta el PSOE para la alcaldía de Antequera, para alcalde de todo el término municipal. Y, como sabéis, aquí hay que elegir doble elección, doble candidatura. La candidatura de Antequera y la candidatura a la entidad local de Boda Estación. La candidatura de Antequera, que la encabeza Kiko y que también va en la lista Vicky. Y la papeleta con la entidad local autónoma, que irán los cabezas de lista, los que optan a la presidencia de la entidad local autónoma. En eso estará el nombre de Victoria Real, que será el que tendréis que marcar. Habrá que hacer pedagogía de cómo hay que votar, porque es importante. Pero, mira, digo esto porque es importante la doble elección, porque luego lo explicaré, pero es tan importante poder gobernar en la entidad local de Boda Estación como gobernar en Antequera. Porque no es lo mismo un gobierno de un signo político en Antequera que de otro signo político. Y ahora me referiré a algunas cuestiones que creo que son importantes. Pero, mira, yo sí quería hacer referencia, como hacían también Kiko y Cristo, lo importante de las pasadas elecciones generales del 28 de abril. Las elecciones del 28 de abril y del domingo hubo una victoria contundente, victoria, ¿eh?, contundente del Partido Socialista, del Partido Socialista y de Pedro Sánchez. Y eso es importante, porque es un punto de partida muy importante de cara a estas elecciones municipales, que tenemos que redondear estas elecciones votando igual que se votó el 28 de abril al Partido Socialista. Porque, mira, cuando la gente ha decidido que pueda seguir gobernando el Partido Socialista, que pueda seguir gobernando Pedro Sánchez en esas elecciones generales del domingo, es porque la gente estaba pensando quién es mejor para llevar los designios del país los próximos años, para ver en el futuro cómo se sigue construyendo en España el futuro para todos nosotros y todas nosotras. Y es verdad que cuando votamos lo hacemos pensando en nosotros, en nuestro bienestar, pensando en nuestro hijo y en nuestra hija, de cómo será el mejor futuro y de quién tiene garantías de llevar a cabo lo mejor para este país los próximos años. Y la gente ha decidido que es el Partido Socialista y Pedro Sánchez quien llevaba el mejor programa y era la mejor garantía de seguridad de seguir avanzando y progresando en España en los próximos años. ¿Y por qué la gente pensaba esto? Pensaba esto porque en estos 10 meses de gobierno del Partido Socialista y de Pedro Sánchez han sido el mejor aval para que la gente salga a votar y confíe en Pedro Sánchez y en el Partido Socialista. Porque han visto que en esos 10 meses se ha podido comprobar cómo un gobierno socialista ha devuelto la dignidad a las instituciones públicas en España y ha vuelto la dignidad a un gobierno como el gobierno de España que tiene un reconocimiento internacional de dignidad, de honestidad de hacer las cosas bien y eso es importante de seriedad y de rigurosidad. Porque cuando nosotros accedemos en junio del año pasado al gobierno mediante una moción de censura al Partido Popular el Partido Socialista y Pedro Sánchez ponen esa moción de censura porque el Partido Popular que estaba gobernando fue condenado por un tribunal por corrupción por corrupción y no se podía permitir que un partido ya condenado no es que hay una sospecha o es que hay una denuncia no, es que está condenado por los tribunales por corrupción y por tanto no podíamos permitir que el partido que está condenado por corrupción pudiera seguir gobernando en España no se podía permitir ya digo por la dignidad de los propios españoles pero también internacionalmente en el ámbito internacional pues no se podía entender cómo se podía estar gobernando y estando condenado por tanto creo que fue un ejercicio de responsabilidad la que se hizo con la moción de censura por el Partido Socialista y en estos 10 meses la gente ha comprobado que se ha devuelto la dignidad que se ha gobernado con seriedad con rigurosidad y sobre todo que se ha gobernado para la gente que se han tomado acuerdos sociales muy importantes para revertir los recortes que el Partido Popular y Rajoy habían hecho durante 7 años los recortes recortes sociales copagos farmacéuticos recortes en las pensiones que no subían según el IPC como tenían que subir y recortes en los ámbitos de la dependencia y en otros temas sociales importantes por tanto todas esas medidas que ha tenido que tomar el gobierno en 10 meses son medidas que la gente ha entendido que había que hacerlas una vez que fuera pasando la crisis para devolver a la mayoría social a los trabajadores y a las trabajadoras muchos de esos derechos que habían sido recortados en los tiempos de la crisis y posteriormente a la crisis por parte del Partido Popular y por tanto creo que ha sido un buen aval ha sido una votación mirando hacia el futuro mirando por la seguridad y mirando por la garantía de un gobierno que va a seguir mirando socialmente a los españoles y a las españolas y ahora el 26 de mayo tenemos que pensar en lo mismo que es lo mejor para los próximos años para nuestro pueblo para Bobadilla Estación para Antequera para nosotros y nosotras para nuestro hijo y nuestra hija que es lo mejor para ese futuro quien garantiza mejor la prestación de los servicios públicos quien es quien puede presentar la mayor garantía de que se va a seguir avanzando que no se van a tomar recortes de que vamos a intentar seguir progresando tanto en Bobadilla Estación como en Antequera que se van a seguir construyendo equipamiento infraestructuras y que se van a cuidar y se van a mantener y no se van a dejar como prácticamente está este recinto ferial eso es lo que tenemos que pensar y creo que el aval que hemos presentado los socialistas en los años que hemos estado gobernando y el aval de los equipos que presentamos tanto en Antequera como en Bobadilla Estación son suficientes de suficiente seguridad y garantía para poder pedir la confianza para poder pedir que se deposite esa confianza en este equipo del partido socialista de Kiko y de Vicky el próximo 26 de mayo en Bobadilla Estación y en Antequera y es importante que digo consideremos las dos votaciones porque si tenemos un gobierno que no es un gobierno socialista en Antequera será como en estos años de gobierno del Partido Popular donde se han mirado solo para dos calles en Antequera para las calles del centro se tienen abandonados a los barrios y a los anejos y eso lo saben los que viven en los barrios y en los anejos no se han mirado para esos lugares no se han mirado para la mayoría social de la gente que vive en Antequera no se han mirado en crear nuevos proyectos nuevos equipamientos ni nuevas infraestructuras yo vengo a Bobadilla Estación y en estos últimos ocho años no he visto ninguna infraestructura nueva ningún equipamiento nuevo no los veo por tanto ¿qué nos van a decir? y creo que lo que estamos viendo de infraestructura de equipamiento son que estaban realizados que estaban construidos años anteriores cuando gobernó el Partido Socialista por tanto creo que eso es lo que tenemos que pensar que es lo mejor para vuestro entorno para Bobadilla Estación para las barriadas y para Antequera y ahí depositar con claridad la confianza en los equipos que pueden asegurar lo mejor para ese futuro y creo que como aquí hemos dicho los equipos que representan tanto Kiko como Vicky son los que tienen esa garantía y esa seguridad y mirad los socialistas también nos comprometemos que si gobernamos en los municipios de Málaga y podemos gobernar la diputación que tenemos muchas probabilidades y posibilidades y estamos trabajando para ello y estamos convencidos que lo vamos a conseguir mirad en las pasadas elecciones del 28 de abril el PSOE ganó en 94 de los 103 municipios de la provincia de Málaga en 94 de 103 en 94 por tanto hay muchas posibilidades de que podamos gobernar la diputación y los socialistas nos comprometemos que la diputación la vamos a poner al servicio de los pequeños municipios de la provincia al servicio de las necesidades de los servicios públicos de los equipamientos y de las infraestructuras que necesitan nuestros pequeños municipios de la provincia de Málaga y también las entidades como Bobadilla Estación porque yo me pregunto ¿qué es lo que ha hecho la diputación provincial de Málaga por Bobadilla Estación? ¿una pista de pádel? ¿y en cuatro años o en ocho años con eso va a vivir la gente de Bobadilla Estación? ¿con una pista de pádel? la diputación tiene que estar al servicio de los municipios para prestar todos los servicios que son necesarios para garantizar que los pequeños municipios tengan los mismos servicios que las grandes ciudades y que los grandes pueblos y tiene que invertir en los municipios pequeños no puede dedicar grandes proyectos y grandes inversiones a los municipios grandes a las grandes campañas de promoción o de propaganda para el autobombo o la proyección de sus presidentes que es lo que han hecho la diputación provincial de Málaga del Partido Popular y los socialistas vamos a devolver la diputación a los pequeños municipios para que puedan mejorar servicios para que la gente pueda seguir viviendo en sus pueblos ese va a ser el objetivo del Partido Socialista al igual que vamos a hacer en Antequera los socialistas en Antequera lo decía Kiko nos comprometemos que el ayuntamiento va a estar al servicio de todo el término municipal de todos nuestros anejos de todos nuestros barrios no solo de aquellos barrios donde residan los que votantes del Partido Popular o no sé qué otro objetivo habrá tenido el Partido Popular en estos ocho años y desde luego vamos también a poner en marcha proyectos que sean de futuro proyectos que sean generadores de empleo y no vamos a permitir el estancamiento como se ha tenido tanto de Antequera como de Bobadilla Estación porque aquí se tiene la autonomía y se luchó por tener la autonomía en la entidad local autónoma para poder intervenir en la mejora de los servicios que tiene Bobadilla Estación y para intervenir en el mejor futuro para Bobadilla Estación y aquí ni una cosa ni la otra después de estos años de la entidad local autónoma ni una cosa ni la otra pero ha sido porque no se ha acertado en los gestores que han estado al frente de esta entidad local autónoma por tanto necesitamos un cambio necesitamos una apuesta nueva por gente que apuesten de verdad por presupuestos que incidan en la mejora de los servicios y en la mejora de la situación de la gente que vive en Bobadilla Estación yo tuve la oportunidad de participar en la elaboración tanto del expediente para la constitución de la entidad local autónoma como de la delimitación del término de la entidad como la elaboración también de los presupuestos para la propia entidad y en los presupuestos nos esmeramos en que estuviera cubierto todas las necesidades de los servicios que tenía Bobadilla Estación hombre lo que no pensamos es apartar una parte importante del presupuesto para el sueldo de la presidenta o de la responsable de la entidad local autónoma es que cuando se ha accedido al gobierno de la entidad se ha hecho al revés lo primero es que se ha apartado el sueldo y lo que quede para el resto hombre no eso no es así más bien al revés vamos a atender todos los servicios y lo que quede pues se puede poner el sueldo o la indemnización que cobre los responsables de la entidad local autónoma porque cuando aquí estaba en Carna se decía que cobraba un sueldo y lo que cobraba era una indemnización para el transporte o los gastos que tenía de locomoción eso es lo que estaban cobrando aquí los responsables de los alcaldes pedáneos que muchas veces se decía lo contrario por tanto vamos a explicar las cosas bien para que se sepa porque el objetivo del partido socialista en la entidad lo señalaba claramente Cristo es la transparencia la participación y especialmente trabajar por fomentar todo lo que tenga que ver con las infraestructuras con los equipamientos con la cultura con el deporte y con proyectos que generen empleo sí proyectos que generen empleo primero transparencia en el empleo y aquellos empleos que dependan de Antequera y de la entidad local autónoma se harán por bolsa de trabajo o se harán por criterios objetivos para que nadie tenga duda de quién tiene que realizar ese trabajo y esos empleos y evidentemente para poder crear proyectos que generen empleo y que por tanto generen oportunidades en el entorno de la entidad local autónoma y ahí también con todas las instituciones con el Ayuntamiento de Antequera la entidad la propia diputación provincial y aquellas otras entidades como la Junta Andalucía que puedan también imprimir o impulsar proyectos que generen empleo en la propia entidad y de verdad que para todo esto para todo esto hace falta hace falta primero la voluntad política y el Partido Socialista tiene la voluntad política para impulsar el gobierno de esta entidad y para impulsar todos estos proyectos y en segundo lugar hace falta equipos que puedan llevarlo adelante y aquí tenemos los mejores equipos en Antequera con la candidatura completa de Antequera en la que integra también Vique y Kiko y en Bodilla Estación con la candidata a la presidencia de la ELA que es Vicky y con todos los que le acompañan en el proyecto que estamos trabajando para Bodilla Estación una candidatura y un equipo de gente como dije al principio conocedores de la realidad de Bodilla Estación y de cuáles son sus necesidades y cuáles son los proyectos que se quieren impulsar con experiencia y también con las ganas nuevas de la juventud que se incorpora para trabajar por su pueblo para trabajar por su entidad para trabajar por Bodilla Estación y ahí vamos a estar empujando desde el Partido Socialista en Antequera desde el Partido Socialista en Málaga desde todas las entidades instituciones en las que el Partido Socialista está implicado para poder seguir impulsando Bodilla Estación y que se mejoren las condiciones de vida se mejoren las condiciones y bienestar de los que aquí vivís este ha sido un foco tradicional ferroviario un referente a nivel a nivel nacional de lo que era el ferrocarril en el sur de España y tiene que volver a recuperar tiene que volver a recuperar esa referencia y nosotros teníamos proyectos que queríamos impulsar para que Bodilla no perdiera esa referencia ferroviaria sabéis que lo intentamos con el año ferroviario y se opusieron especialmente la gente de tenían mayores tierras en toda esta zona después teníamos un proyecto también para la nave que hay junto a Ortiz Recio podéis impulsar ahí una nave tecnológica para todo lo que era la nave taller de ese anillo ferroviario que ahora hay una empresa interesada y que también vamos a impulsarlo desde el gobierno y desde el ministerio de fomento hemos hecho gestiones y vamos a seguir impulsándolo pero todos esos proyectos se han quedado estancados no han no ha seguido adelante nosotros vamos a seguir impulsándolo porque creemos que este nudo ferroviario tiene que seguir siendo un referente del sur de España y hay que aprovechar esos conocimientos y esas nuevas tecnologías para que pueda servir para seguir generando oportunidades y empleo en el entorno de Bolla Estación por tanto creo que tenemos equipo tenemos voluntad y tenemos proyectos que más se puede pedir para seguir adelante para apostar por el futuro para no dar pasos atrás el partido con la entidad local autónoma aquí ha habido pasos atrás el único paso adelante es el de la presidenta que se ha cambiado de partida da un paso pero para cambiar de partido los demás pasos atrás nosotros queremos que vayamos avanzando todos juntos no queremos que nadie se ponga delante de nadie todos juntos para seguir avanzando así que la apuesta segura la apuesta de la esperanza del cambio de la ilusión el 26 de mayo en Bolla Estación se llama partido socialista y se llama Vicky todos con Vicky todos con el partido socialista os dejo si vosotros queréis que estoy seguro que sí con la futura presidenta de la entidad local autónoma Vicky buenas tardes a todos y a todas en primer lugar quería daros las gracias a todos los que estáis hoy aquí acompañándonos en la presentación de nuestra candidatura y en especial a ti José Luis a Cristo y a Kiko y por supuesto daros las gracias a todos los compañeros que estáis hoy aquí con nosotros ¿vale? bueno pues como ya sabéis los que no soy Victoria Real me presento como candidata a la presidencia de la ELA de Bolla Estación proyecto que asumo con una mezcla de mucha ilusión muchísima responsabilidad y con muchísimas ganas de hacerlo lo mejor posible que aquí hay trabajo que tenemos por delante para ello pues cuento con un gran equipo un equipo compuesto por una mezcla de gente súper joven desde los 18 años hasta los más mayores que como ha dicho antes Kiko un binomio hacemos un tándem perfecto en el que mezclamos la ilusión el entusiasmo la juventud las ganas y complementado con la experiencia que nos da la cabeza aquí de los más mayores y por tanto a los que siempre tenemos que escuchar en cuanto a nuestro proyecto os voy a contar algunas de nuestras propuestas como habéis comentado los compañeros anteriores queremos una administración transparente algo que ha brillado por su ausencia en los últimos años y de participación ciudadana vamos a crear consejos de participación ¿qué es eso? los consejos de participación pues queremos que las asociaciones los vecinos que deseen los jóvenes nos podamos reunir o informemos de las propuestas que vamos llevando a cabo que ustedes nos planteéis propuestas ideas problemas que tengáis en definitiva nosotros queremos una administración transparente y cercana en cuanto al empleo bueno el empleo fundamental ya lo hemos dicho igualdad de oportunidades aquí ya está muy visto el amiguismo a mí me da igual del partido que sea es decir vamos a hacer bolsas de trabajo según las necesidades operativas de la ELA y que todos tengáis derecho a acceder a un trabajo independientemente de si eres mi amigo o no lo eres y bueno si esta propuesta de la bolsa de trabajo sí ya la llevábamos anteriormente pero ciertas oposiciones no quisieron que se creara esa bolsa de trabajo pero nosotros la vamos a crear zonas verdes bueno zonas verdes cuando hablamos de zonas verdes además me refiero barriada renfe ortirrecio la torrecilla vale bueno vamos a prestar especial atención a esas zonas verdes a esos parques llenos de chinos a esos jardines que brillan por su ausencia y limpieza absolutamente dejado ahora mismo dan realmente pena si os dais una vuelta por el pueblo ya lo veréis es más bueno hoy está un poquito limpio porque ayer y hoy han estado dándole un lavadito de cara no sé si algunos lo sabéis este recinto el parque de las flores flores ya os digo y ahora se ven porque la maleza la han quitado un poquillo si no no hay ni flores muy bien pues nosotros queremos hacer de este recinto un lugar de encuentro un kiosco bar en el cual los padres las madres los abuelos con los niños vengan puedan sentarse en sus en sus mesas tomarse una cervecita que los niños estén jugando en un sitio verde y limpio porque si os fijáis esto de verdad que es que da pena un espacio público que debemos de explotarlo y darle un buen uso y bueno en cuanto a zonas verdes queremos poner en marcha con la colaboración interadministrativa necesaria la vía verde por el antiguo trazado de la línea del ferrocarril de Málaga de Bobadilla Málaga participar de la promoción turística del Caminito del Rey impulso necesario para ese crecimiento que necesita Bobadilla cosa que en la anterior legislatura se estuvo pidiendo también insistentemente pero ahí vamos a estar que por cierto el otro día estuvimos varios compañeros y vecinos en el chorro que por cierto merece la pena ese Caminito en tren hasta el chorro en 15 minutos disfrutar de esa impresionante vista y lo que quería comentar nadie estaba interesado en hacer ese Caminito ese viaje en tren al chorro pues ya hay muchos interesados en querer visitar el chorro en tren ¿sabes? pues eso tenemos que impulsar el turismo rural en Bobadilla y dar a conocer esa opción Bobadilla del chorro que que bueno que es muy interesante para nuestros jóvenes pues tenemos que fomentar la actividad deportiva vamos a elaborar un programa de actualización de las instalaciones y de las actividades deportivas se va a llevar a cabo una reforma en profundidad de ese pabellón que da un poco pena y crearemos un gimnasio porque queremos un gimnasio público en Bobadilla estación ¿o no? y ni que decir ya del polideportivo de las casas nuevas que los que son tercermundistas tercermundistas y bueno y no ha hablado del muro que hay ahí caído cuando las inundaciones que sí que el señor Varón vino el primero muy bien vino cuando estaba lloviendo estaba ahí para la foto pero el muro sigue ahí está abajo porque nada más que entra al pueblo lo primero que ve es ese destrozo ahí pero bueno en cuanto a la educación nos comprometemos firmemente a mantener las instalaciones del colegio en condiciones óptimas y por supuesto que nuestros niños cuenten con la seguridad igual que en todos los colegios existe tanto a la entrada como a la salida quiero hablar de nuestra hacer hincapié de nuestra infraestructura ferroviaria señal de identidad de nuestro pueblo para ello pues vamos a presentar ante la administración correspondiente propuestas de rehabilitación de esos edificios históricos relacionados con nuestro patrimonio ferroviario patrimonio que tenemos que ponerlo en valor conservarlo mantenerlo que de ahí podemos darle mucho uso a esos edificios sala de exposiciones casa de la cultura en fin darle el valor que se merece y darlo a conocer bueno y un centro cívico un centro cívico para las asociaciones que no tenéis para reuniros las personas mayores que no pueden jugar que tienen que estar en el bar jugando a su partidita pues muy importante aquí es necesario crear un centro cívico donde nos podamos reunir y podamos tener un sitio de encuentro ¿no? y bueno terminando también el otro día un buen amigo mío me dice ¿y tú con el trabajo tan bueno que tienes para qué te metes en esto? ¡puf! y digo yo pues mira muy sencillo me he dedicado muchos años a estudiar que por eso la gente dice que no he estado aquí que no vivo en bobadilla no, he estado estudiando trabajando fuera formándome opositando trabajo en la administración pública por lo tanto considero que conozco bien lo que es la gestión y la administración y que mejor le contesté este amigo mío que mejor que todo ese conocimiento lo pueda poner a disposición de mi pueblo y bueno no me puedo olvidar del equipo que he tenido aquí apoyándome que bueno de vez en cuando me estreso y lo quiero tirar todo me voy me voy no ahí está así que quiero que me acompañe aquí Sergio Joaquín Pepe Celia Frank bueno falta 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 mi hermano que le mando un beso que está de viaje por motivos laborales y y Juan que tampoco ha podido estar bueno y paso bueno espérate espérate que falta la matrona que falta la matrona la matrona encarnación Martín Doblado vale yo le digo que ella que ella es mi maestra pero que yo soy muy buena alumna vale muy buena pues nada ya está despidiéndome que si queréis un cambio que Bobadilla lo necesita urgentemente que confiéis en nosotros y que el 26 de mayo está en vuestras manos ese cambio muchas gracias 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 aplausos aplausos gracias 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 gracias